Compañeros, un cordial saludo para todos ustedes allí en el municipio de Sonzón. Hoy sigo recorriendo la geografía departamental desde el municipio de Segovia en el cubrimiento de diferentes certámenes deportivos, esta vez en el zonal de Lipatincitos en la región del nordeste antioqueño. Hablemos de noticias locales porque Sonzón participó en los Juegos Intercolegiados Fase Regional. El municipio de Sonzón tuvo una destacada presentación en la fase regional de los Juegos Intercolegiados que se cumplieron esta semana. En ajedrez, Marisol Cardona ocupó la primera posición en la categoría infantil. Santiago Loaiza ocupó la segunda casilla en la categoría prejuvenil y Juan Pablo Sánchez, el segundo lugar en la categoría juvenil. De otro lado, en pentatlón, Santiago Cárdenas clasificó por la zona de oriente a la final departamental. En tenis de mesa, Víctor Henao en dobles ocupó la segunda posición. Mientras en los deportes de conjunto, no se consiguieron primeros sitiales, pero se suma una importante participación de cara al fortalecimiento de los procesos deportivos de la localidad. De la subregión de Páramo, es importante destacar la clasificación del municipio de Nariño en la modalidad de fútbol sala, que en la final de la especialidad venció a la ceja por 4 a 1. ¡Gracias! ¡Gracias!